¿Cuándo faltan tus dos amigas en la escuela? Jordi y Banjurro, les tengo una mala noticia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahorita es que tengo ganas de ir a llorar. Mimi y Sabrina avisaron que no iban a venir. Y hoy es un día divertido, vamos a ir a un paseo. Ay no, a ver, les voy a marcar. Dicen que están enfermas las dos. Ay no, ay Diosito, por favor, que pases este día otra vez, por favor. Dijeron que van a faltar por una semana. Ay no. Jóvenes, ¿están listos para ir al paseo? Uh, parece que Mimi y Sabrina no vinieron, solo ustedes tres. No, ojalá que vengan. En el paseo. Oigan, oigan, sé que están tristes, pero deben de estar felices porque vamos a un lugar muy divertido. Vamos a ir por el lado. Sí, estoy feliz, pero también al mismo tiempo estoy triste porque quiero que vengan. Sí, lo que yo necesito son mis mejores amigas. Sí, así nos vamos a poder divertir más. Ok niños, es hora de ir por su helado. Ay, ojalá que Mimi y Sabrina estuvieran aquí. Las extraño.